Hoy vamos a reaccionar a no uno, sino dos videos de WobbyCraft Porque si bien el video que ganó la votación de la pestaña comunidad del canal fue 10 mitos de Minecraft que son falsos, número uno También me llamó mucho la atención que muchos de ustedes me pidieran que reaccionara al especial de 2 millones Oh, por esto querían... Por esto querían que reaccione a este video, yo sabía que algo así se venía Sin embargo, pienso que no es lo mejor conocer a un youtuber por uno de sus especiales Ya que primero hay que conocer un poco de su contenido Así que este video en realidad es doble y encontrarán el segundo en la descripción Solo disponible para aquellos que vieron este video Empezamos Los Endermans siempre han tenido mitos en Minecraft Y existen muchos como por ejemplo, que están inspirados en el creepypasta de Slenderman Sin embargo, hoy no nos toca hablar de ello Ya que la comunidad ha creído durante años un dato que es completamente falso Y en este primer mito, es que los Endermans hablan al revés Pero para desmentir este gran misterio, tenemos que escuchar hablar a un Enderman Voy a hacer una pausa acá para decir que me gusta mucho la idea de casi no hacer introducción Empezó explicando directamente una de las curiosidades Y adelantando el hecho de que no va a hablar de los misterios más básicos Como de dónde provienen los Endermans O sea, no hay introducción, los datos no empiezan de una Probablemente lo tenga en cuenta para mis videos Cuando escuchamos hablar a un Enderman, sí, sí puede parecer que está diciendo cosas al revés Sin embargo, gente, esto es completamente falso Hola, suscríbete y deja tu... También es un furro como J, ¿no? ¿Qué pasa con los furros, gente? ¿Qué pasa con los furros, gente? Si algún día has escuchado este mito de... A ver, a ver, escuchemos eso al revés Hola, suscríbete y deja tu like Minecraft, dime aquí abajo en los comentarios Esta información está completamente mal Y como prueba de ello, tenemos un video donde los desarrolladores de Minecraft lo confirman Con mis habilidades te voy a traducir ¿Los Endermans realmente hablan inglés al revés? No creo que los Endermans hablen inglés al revés No es algo tan sencillo Yo creo que solo la gente lo piensa porque parecen unas palabras en inglés Quizá están hablando en un idioma desconocido Cuando nosotros creamos un mundo nuevo Se crea una semilla Esperen, esperen, porque me encantan los easter eggs Y en el nombre dice Solo si ves esto, deja tu like Así que vamos a ir a dejar un like Y seguimos Cuando nosotros creamos un mundo nuevo Se crea una semilla Podemos decir que una semilla de Minecraft Es como el código de cada mundo Esto quiere decir que si tú quieres la misma generación Que tengo También puedes tener mi mundo Simplemente con el comando SID Nos sale el número Pero ¿Cuántas semillas de Minecraft crees que existen en el juego? Posiblemente digas Infinitas ¿Pero sabías que no son infinitas? Realmente las semillas de Minecraft están limitadas a una cantidad El número es tan alto que morirías antes de poder contar Se estima que hay 18 quintillones de semillas de Minecraft Y aquí puedes ver el número de semillas que existen Este número incluye el hecho de que existe un número negativo Para cada posible número positivo Así que técnicamente si son infinitas Porque literal nadie en toda su vida Ni siquiera toda la población mundial va a poder encontrar todas Pero las semillas de Minecraft si sacaban a los 18 quintillones Por eso te reto a llegar a 40.000 likes para más videos de curiosidades Y que sigas sorprendiéndote con estos videos Yo también quiero 40.000 likes ¿Acaso los Creepers solo quieren darte un abrazo? Si eres veterano de Minecraft Seguramente habrás visto un montón de memes e imágenes Sobre que los Creepers solo quieren darte abrazos Si buscamos en internet es lo primero que te sale Miniaturas abrazando Creepers ¿Quieres un abrazo? Abrazos gratis Más abrazos gratis Los Creepers solo quieren dar abrazos Si el problema es que cuando te abrazan Abrázame ¿Cómo abrazar un Creeper? Keep calm y solo abraza un Creeper Más abrazos gratis Por favor solo quiero un abrazo ¿Necesitas un abrazo? No ¿What? Espera, espera, nunca había visto esa imagen A eso le llamo un Un Creeper full mod con ray tracing ¿Necesitas un abrazo? Steve abrazando a un Creeper No hay abrazos Esto es falso Para validar la información veremos la mob bestiary El libro oficial de Minecraft Y aquí no hay ninguna información que diga que los Creepers quieren abrazarte De hecho No sabía que existía eso Hay una teoría que dice que explotan para poder esparcir sus esporas Y así que crezcan nuevos Creepers Además dice que simplemente tal vez O sea que son plantas Los Creepers nunca los pensé como plantas Quieren hacerte daño y que no se sabe el porqué Seguramente has escuchado a muchos jugadores decir que cuando hay lava cerca Significa que hay diamantes cerca Que si hay una rabín con bastante lava es que hay diamantes Y lo más loco es que a veces sí sucede De hecho aquí puedes ver doble generación de diamante Y sí, esto es natural Te dejo las coordenadas y también la semilla Y sí, como estarás pensando Esto es completamente falso Realmente la lava no tiene nada que ver con los diamantes Y aunque en muchísimas ocasiones sí podemos ver diamantes cerca de la lava Realmente la lava se genera a partir de la capa 11 Para poder rellenar esos espacios vacíos de las cuevas Y los diamantes se generan a partir de la capa 16 De la 16 para abajo Con ese sencillo dato ya podemos confirmar que los lagos de lava No se generan literal en las capas de diamante Los diamantes se empiezan a generar en la capa 16 Que es bastante superior que los lagos de lava Lo único que hacen los lagos de lava es tener bloques de aire en todo su alrededor Y al tener más bloques de aire Resulta más fácil al jugador encontrar los minerales Pero realmente los diamantes se generan en toda esta capa intensa de piedra Pero no los puedes ver El siguiente mito yo me lo tragué entero cuando recién empezaba en Minecraft Y esto involucra a tus herramientas y los libros Específicamente a los encantamientos Seguramente es apreciado que los encantamientos tienen símbolos en cada uno de sus encantamientos Y según muchos jugadores deberíamos ser capaces de leer estos símbolos con un traductor Tengo que resaltar que me encanta la música alegre Que es algo que tenemos en común Si se fijan en todos mis videos de curiosidades principalmente La música es muy alegre para llevar el ritmo del video Y él hace exactamente lo mismo Inclusive la selección musical es muy parecida O sea, vengo prestando atención a la música desde que empezó el video Y cada tema que pone me gusta más que el anterior Aquí en pantalla estarás viendo lo que sería el supuesto alfabeto El cual nos permitiría traducir la mesa de encantamientos Y vamos a intentarlo Podemos ver que este símbolo de aquí debería empezar con S Siendo el sharpness Sin embargo, en esa traducción dice que ese símbolo significa la C El siguiente símbolo de aquí según el alfabeto dice que es la O Así que ya nos está diciendo algo como CO Si yo hago clic y lo encanto Puedes ver que no, no tiene sentido El sharpness inicia con SH No con CO Sin embargo, sí que podemos encontrar algunas palabras interesantes Por ejemplo, una palabra que diga The Elder Pergaminos Que es una referencia a el scroll O también la palabra Klatu Beratá Nictu Que es una referencia mal escrita de Klatu Barat Nictu Una frase que se origina en la película de 1951 El día que la Tierra se detuvo También podemos encontrar X, Y, Z, 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 Y Que es un hechizo mágico en el juego de Colossal Cave Adventure También podemos llegar a encontrar Envignen Que es una palabra ficticia acuñada por la cita de los Simpsons Si bien tiene algunas referencias interesantes No tenía la más pálida idea de todo eso y me gusta Realmente no tienen nada que ver con los encantamientos Se cortó Podemos hacer un lava drop y sobrevivir en el intento Falso No Ay, me hubiera gustado que sea verdadero Simplemente no reduce el daño por caída Ey, hubiera sido épico que sea verdadero Díganme que no Lo podemos comprobar de esta manera A diferencia del agua Podemos minar un bloque de bedrock con un pigo en survival Tal vez esperando días, meses o tal vez años Según la comunidad de Minecraft por mucho tiempo Dice que es posible Incluso hay gente que hace directos de YouTube Minando bedrock hasta que se rompa Esto es falso Y para ello vamos a analizar la dureza de cada bloque de Minecraft Por ejemplo tenemos un Se puso a analizar el código del juego Un ender chest que tiene 22 Es bastante duro A diferencia del cristal que solo tiene 10 La obsidiana tiene 50 Bastante más que el ender chest Y a partir de ahí puedes ver que todos tienen 3.5 3 3 Todos son muy fáciles de romper Pero si vemos esta parte de aquí Son los bloques literalmente irrompibles ¿Por qué? Porque su durabilidad es de menos 1 Es decir, irrompible Los barrier blocks La bedrock No se puede romper Los command blocks La end gate Y aunque quisieras ponerte un poco de haste al nivel máximo No serías capaz de romper la bedrock Pero si cualquier otro bloque Los zombies y los esqueletos Es el mismo Y tienen el mismo origen Esto es falso Los esqueletos Según la movie bestiary Tienen una influencia por magia oscura Y están siendo poseídos por almas con pena Como los de la soul sand valley en el nether Mientras que los zombies Fueron afectados por un virus Así que son diferentes Dime aquí abajo en los comentarios Si ya había Como aparecieron las imágenes en pantalla Pensé que el video se estaba terminando Yo dije No puede ser que se me haya pasado tan rápido De todas formas Ya van 8 minutos y 18 segundos Y me pasó Volando Has escuchado esta información falsa Y te recuerdo que no has dejado tu like Para este video Que me está tomando 455 millones de horas a hacer Se lo creo Se puso hasta analizar el código del juego Aparte que narrativa que tiene Que bien que están hechos esos El libreto que hace Es muy conciso Con la menor cantidad de palabras posible Es increíble que este video vaya 8 minutos y medio nomás Con toda la información que tuvimos hasta ahora En este siguiente puesto Tenemos dos mitos de Minecraft Seremos capaces de traer al Ender Dragon Al Nether Para ello estoy creando El portal más grande de Minecraft Y aquí tenemos el pilar De obsidiana Ahora tenemos que quitar El relleno Listo Ya quité todo el relleno Y podemos hacer un portal de Nether Tan grande Puedes ver que no podemos hacer un portal Tan grande Pero vamos a intentar hacer Varias divisiones Sin embargo gente Ya tengo la división Y no se puede hacer ¿Por qué? Porque no podemos crear portales Del Nether En el End Por lo tanto No tienes ninguna forma De llevarte al Ender Dragon A tu mundo El siguiente mito Habla sobre daños Pero sería épico Llevarte al Ender Dragon A tu mundo El siguiente mito Habla sobre daños al dragón ¿El dragón puede recibir daño En el vacío? ¿Alguna vez no te has preguntado Qué pasaría si el dragón Se va hacia abajo? Vamos a hacer este comando de aquí El cual nos permite traer Al Ender Dragon Justo ahí Y no se puede mover Lo estamos tepeando Así que ahora Lo vamos a tepear Hacia abajo de la isla Vamos a poner por ejemplo Menos 500 bloques Y debería estar Menos 500 bloques Aquí abajo De hecho Ahí se puede lograr ver El dragón Puedes ver ahí Ahí se logra ver hasta abajo Ponemos menos 200 bloques ¿Cómo? 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 Esperen porque no lo vi Esperen que no lo vi Esperen que no lo vi Y debería estar Menos 500 bloques Aquí abajo De hecho Ahí se puede lograr ver Ahí lo vi Puedes ver ahí Apenas un pixel Ponemos menos 200 bloques Y a ver si ya lo podemos ver Ahí está El dragón justo En el vacío Menos 100 bloques Y ahora sí Ahí lo tenemos Puedes ver cómo el dragón No está recibiendo daño Está súper buggeado Pero no recibe daño Está completamente vivo Si yo me pongo en game mode survival Ahora mismo Puedes ver cómo Recibo muchísimo daño Por parte del vacío Y me puedo morir Así que el dragón No puede recibir daño Con el vacío El último mito Es de Minecraft Bedrock Se dice que ningún cofre De ningún templo Es igual En semillas ¿Esto será real? Por ejemplo Creamos una semilla Que diga Suscríbete Y creamos el mundo Ya estamos en el mundo Vamos a dar a Locate Burget Treasure Que es el cofre escondido De los tesoros Y justo aquí Deberíamos tener Un cofre del tesoro Aquí podemos ver el cofre Y tenemos Este loot Orito Y piezas de armadura De cota de mallas Ahora vamos a repetir La semilla Y veremos Si es la misma Venimos a semilla Y ponemos Suscríbete Y puedes ver Que estamos en el mismo mundo Y vamos a las coordenadas Que nos habían dicho Puedes ver Que es la misma zona Y vamos a buscar el cofre Ahí tenemos el cofre Y Puedes ver Que el cofre ha cambiado Eso quiere decir Que las semillas De Minecraft Bedrock Siempre cambian El loot De los cofres Así que no puedes Encontrar semillas Con loot poderoso Porque siempre Lo van a cambiar Espero que les haya gustado Muchísimo Suscríbete Para más contenido Bye bye La verdad gente Me quedé gratamente sorprendido Una claridad impresionante Para hablar Un guión Muy bien producido Una edición Hermosa Y una selección De música De Nintendo Que me encantó Así que nada gente Este video Hasta acá Si te gustó Dejame un buen like Y suscribite al canal Y si querés apoyarme En este proyecto También podés unirte Como miembro del canal Desde solo 30 centavos de dólar En Argentina Que son 50 pesos Te invito a suscribirte Para apoyarme Y nos vemos En el siguiente video Y no te olvides Que tenés El otro video En la descripción Yo soy Nalzar Y espero verte En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!